El magistrado Juan Manuel Ménez Yaguno, presidente del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Hidalgo, y el gobernador Francisco Olvera Ruiz, inauguraron la sala de apelación del sistema acusatorio que lleva por nombre Isaac Piña Pérez, en memoria del destacado catedrático, jurista y abogado hidalguense, nativo de Atotonilco el Grande. A la inauguración de esas instalaciones acudió la hija de Isaac Piña Pérez, la abogada Norma Lucía Piña Hernández, hidalguense que también es la primera mujer que se convierte en ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En su mensaje, el magistrado Juan Manuel Ménez Yaguno, presidente del Tribunal Superior de Justicia en la entidad, indicó que de esta forma el Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo hizo un reconocimiento a quien fuera un destacado jurista, historiador, poeta y académico, quien en el año de 1969 perdió la vida en un accidente. Mientras tanto, el gobernador Francisco Olvera manifestó que el licenciado y profesor Isaac Piña Pérez es reconocido como un hombre que ayudó a construir la vida institucional del Estado de Hidalgo con su trabajo administrativo y académico, pero principalmente en la administración de justicia. Con información de Edgar Chávez e Imágenes de Omar Vargas, síntesis Hidalgo.